Carlito Madrid, uno de los comunicadores influencers que más seguidores tienen en las redes sociales con un mensaje siempre directo, genuino y muy especial. Pausa y regreso en instantes para conversar con Carlito Madrid. El mundo actual de las comunicaciones, señores, está ampliamente controlado, lo sabemos por las redes sociales, sus figuras influyentes tienen un impacto tremendo en la forma en la que nos proyectamos, en la forma en que pensamos, incluso también en la forma en que votamos, en que le damos nuestro voto a presidentes, alcaldes, a partidos políticos, es decir, es increíble cómo el mundo de las redes sociales a partir de sus comunicadores, de sus influencers, ha llegado a marcar una tendencia muy fuerte en el mundo actual. Y quiero darle los buenos días y la bienvenida a uno de ellos, muy agradecida de que esté con nosotros aquí en Cántalo TV. Carlito Madrid, ¿cómo estás, Carlito? Hola, muchas gracias por invitarme, muy bien. Carlito, cuéntame, ¿cómo es el impacto tuyo y de qué forma ha ido creciendo tu relación, tu vínculo a través de los mensajes que compartes con tu audiencia? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues un proceso casi como una montaña rusa que me cogió de sorpresa prácticamente porque yo pretendía en principio hablar con mi familia a través de YouTube y al final pues no me di cuenta como principiante al fin que YouTube lo veía todo el mundo y me vino una avalancha de golpe de personas que estaban interesadas en los videos y me costó gestionarlo al principio. Pero vamos, ya tengo una familia de 27.000 personas que nos vemos todos los días y además lo paso, lo disfruto muchísimo. ¿Y qué diferencia, Carlito? Quiero que me hables de eso, la posibilidad de hacerlo en una sociedad totalmente libre, muy diferente a la que conocimos nosotros, a la que sabemos que todavía existe en la isla de Cuba por más de seis décadas. ¿Cómo tú valoras ese hecho? Tener la posibilidad de hablar, de tener un canal de YouTube, un canal en Instagram, una plataforma en Facebook en la que tú puedes transmitir todo lo que piensan sin que alguien venga, te toque la puerta, te haga preguntas, te amenace o sencillamente vayas a parar preso o con una multa por uno de estos decretos absurdos que dicta el régimen castrista. Bueno, primero yo estoy en España, en Madrid, y acaban de sacar una ley aquí en España, que es la ley de la desinformación, que precisamente ataca lo que hacemos desde las redes sociales. Entonces, yo creo que aquí en España pronto comenzaremos a tener una censura más a la vista, más parecida a la censura que hay en Cuba. Aún así, el hecho de sentirte libre y expresarte libremente en las redes sociales, ejercer el derecho de la libertad de expresión, es algo que no se puede explicar, no se puede enseñar a otra persona. Simplemente tienes que vivirlo, porque fíjate que incluso cuando salimos de Cuba y ya adquirimos ese derecho de la libertad de expresión, tenemos que aprender a ejercerlo. No es algo que sepamos hacer por naturaleza los que nacimos en una sociedad como la cubana. Cuando salimos de Cuba nos da miedo hablar, nos da miedo expresarnos, y ya tenemos esa libertad para hacerlo. Yo lo disfruto muchísimo. Yo tengo la libertad de sentarme aquí todos los días y decir lo que yo quiero, cuando yo quiero y de la forma en que quiero decirlo. Y eso es importantísimo, no solo para una democracia, sino para sentirte persona. Es muy importante. Carlito, me está diciendo producción que hay una persona conectada que quiere entrar a esta conversación. ¿Tú me permites, por favor, que le dé la posibilidad a ver cuál es su pregunta, cuál es el tema? Sí, claro. Bueno, Ani, buenos días. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Maite. Buenos días, Carlito. Hola, princesa, ¿qué tal? Muy bien. Maite, es mi primera vez viendo tu programa, La Maquinita, y es muy buen programa, déjame decirte. He disfrutado mucho todas las conversaciones y todas las personas que han pasado a dar su criterio sobre lo que le has preguntado. Bueno, yo soy seguidora, bueno, pues de nada, de Carlos y de su programa todos los días. Y no sé, se me ocurre una pregunta porque él nos ilustra sobre historia, nos ilustra sobre temas sociales y políticos. Y mi pregunta para ti, Carlos, es, ¿has pensado alguna vez en escribir un libro sobre algún tema específico o políticamente, socialmente? Yo sé que fuiste maestro, así que por eso me atrevo a hacerte esta pregunta. Sí lo he pensado, lo que pasa es que el tiempo físicamente no me da. Pero sí lo he pensado, incluso lo tengo, en la cabeza lo tengo estructurado. Algún día cuando tenga tiempo lo haré, sin dudas. Quizás tú me ayudes en eso, fíjate. Bueno, pues sería con mucho gusto. Pues ahí quedan conectados. ¿Tú dónde estás viviendo, Ani? ¿De dónde eres, primeramente? Bueno, pues yo soy cubana, camagüeyana, y vivo en la Florida. Vives en la Florida, así que, bueno, de la Florida a Madrid, pues hay nada más que unas cuantas horas, así que cuando ya todo se restablezca y toda esta situación que estamos viviendo acerca del coronavirus, pues se podrá volar de una mejor manera. Y quizás puedas ayudar, o quizás por internet. Las redes sociales nos dan la posibilidad de estar conectados sin precisamente vernos físicamente. Así que puedes ayudar quizás a Carlito. Pero Carlito, Ani, escribe una página todos los días, una página en las redes sociales, una página que le da la posibilidad a la gente como tú, a personas como yo también, de recibir un mensaje y un mensaje directo y de llegar precisamente al país en el que nacimos y que está sufriendo una dictadura de más de seis décadas. Yo ayer veía, y le quiero preguntar a producción y quiero traerlo a este diálogo con ustedes, ayer veía un tuit, y les pido producción si tienen el link, le envía este tuit de el puesto a dedo, el hombre que está ahora supuestamente tomando las decisiones en la isla de Cuba, Díaz Canel, que estaba alabando la figura de Fidel Castro, que sabemos que es un hombre que acabó con la realidad del pueblo cubano. Y entonces en ese link él alababa a la figura de Fidel Castro, dice Fidel, el 17 de noviembre de 2005, cuando un pueblo llega a la misma disposición de sacrificio que cualquiera de aquellos que con lealtad y sinceridad, a ver, traten de dirigirlo y traten de conducirlo hacia un destino, eso es solo posible a través de principios, a través de ideas. Él pues pone este link, Díaz Canel, y bueno, han surgido una serie de preguntas o de inquietudes o de reclamos, como el que, por ejemplo, le decía José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, que respondía también a través de la página de Twitter y decía, la misma disposición de sacrificio, no, jodas, ustedes han sido los comandantes de los yates, los vinos caros, las langostas y los camarones, las mansiones, los autos de lujo, mientras el pueblo pasa hambre y sufre la más penosa miseria, sacrificio, qué cínicos son. Y de esto hablaba, Carlito, de esto hablaba precisamente de la posibilidad de que cuando una de estas personas envía al mundo un mensaje equivocado, a un mundo que todavía los está apoyando, porque tú me hablabas de esto de la ley de desinformación en España y creo que está precisamente vinculada con un gobierno que quizás tenga la asesoría o siga los pasos en esta ocasión del régimen de La Habana, con una cercanía y una admiración que sabemos que existe en la Unión Europea. ¿Crees que haya un vínculo con esto? A ver, no quiero ser absoluto para no darle demasiada relevancia a los miembros del Partido Comunista de Cuba, pero sí es verdad que ellos son el espejo en el que se miran varios sistemas o varios gobiernos socialistas en el mundo. Y el de España, en específico, se ha mirado mucho en el de Venezuela y también en el de Cuba. La ley de la desinformación, por tomar el mismo ejemplo, no es una ley que se haya inventado el régimen o el gobierno socialcomunista español, es una ley que han copiado de Venezuela y la han adaptado un poco a la legislación europea, que aún así la Unión Europea ya le dio un toque de atención. Pero es más o menos el decreto ley 370 adaptado a la situación de España. El decreto ley 370 con Z, ¿cierto? Es decir, el 370 en este caso. Sí, sí, sí. Lo único que falta es determinar las penas que nos van a poner si es multa o cárcel por decir lo que pensamos en las redes sociales. Eso es lo único que le falta para parecerse al decreto ley 370. En el caso de Fidel Castro, Fidel Castro ha sido el mayor traidor, creo, que ha tenido la historia de Cuba. No solo para con el pueblo cubano, sino para con su propia gente que las traicionó desde el minuto uno. Y el hecho de que Canel repita todas estas idioteses, pues lo que viene a confirmar es que Canel es parte de todo este absurdo y en algún momento tendrá que rendir cuentas ante la ley. En cualquier caso, la desinformación en las redes sociales ahora mismo no está de parte nuestra. La desinformación está de parte de estas autoridades como el gobierno de España o como el régimen cubano, que son los que se dedican a manipular al pueblo. Y no vayamos muy lejos, Carlito. Tristemente, aquí en los Estados Unidos también estamos sufriendo esa realidad. También estamos sufriendo el hecho de que en Facebook o, digamos, en Twitter o en otras plataformas, pues tengamos la vigilancia y nos censuren absolutamente que haya gente, no solamente los que están al mando de Facebook o de otras plataformas, sino que hay gente que está vigilando constantemente lo que uno habla, lo que uno escribe, y lo denuncian sencillamente y no hay un filtro y no existe un protocolo que analice si realmente eso que estamos diciendo es incorrecto o no o debe ser censurado y sencillamente pues desaparece del contenido de las páginas. Nos pasa. Ahora, a nosotros nos avala el hecho de que supuestamente existe una constitución, existe el derecho a la libre expresión y que tenemos, digamos, mejor oportunidad de defender y pelear esto. Pero mira, fíjate lo que pasa con las redes sociales, que las personas que no han estudiado la historia esto lo pasan desapercibido. El hecho de que Twitter te ponga un mensaje que diga que esa información es dudosa o no es contrastable, eso puede parecer que, bueno, tú tienes libre expresión para decir lo que quieras, aunque Twitter lo señala. Pero es que ese fue el principio de la eliminación de la prensa en Cuba. Cuando Fidel Castro intervino todos los medios de prensa, a partir del año 59, surgió algo que se llamaba la coletilla. Debajo de todas las noticias que decían algo en contra del gobierno, aparecía una coletilla muy parecida a la que aparece hoy en Twitter o en Facebook. Entonces, no quiere decir que mañana vaya a haber una dictadura en Estados Unidos, pero ojo, que se está yendo en ese camino a una velocidad impresionante, a partir de los medios de comunicación. Y es totalmente preocupante, totalmente preocupante que no exista esa responsabilidad, y siempre lo digo, responsabilidad de aquellos que tienen un micrófono en mano, una cámara en mano y la posibilidad de llegarle a mucha gente y estar transmitiéndole información incorrecta, no solamente en las redes sociales. Yo lo hablaba con Orlando Luis Pardo Lazo hace unos instantes, también en las universidades, cómo puede existir tanta fuerza del ego y tanta irresponsabilidad de saber que tú estás transmitiendo un mensaje erróneo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Carlito? Que la gente que está en Cuba o que la gente que pueda estar, las nuevas generaciones de Venezuela, a lo mejor pueden creer el cuento porque están adoctrinados totalmente y hay gente que sí tiene la posibilidad de decir, hey, aquí está pasando algo, escapo o busco información de alguna manera. Pero aquí en este país, ¿de qué forma se puede entender, o digamos en España, que existe la posibilidad de buscar información, como tú dices, de ir un poco, ahondar un poco en la historia? ¿Por qué está pasando este fenómeno? ¿A qué lo achacas tú? Mira, la clave está en dos lugares específicos. El primer lugar es la escuela, el sistema educativo, que en este caso, tanto en Estados Unidos como España, en Estados Unidos principalmente las universidades, y en España ya desde enseñanzas anteriores, están minados por la izquierda. Con esa clave no podemos contar en un tiempo inmediato. La segunda clave está en la educación en casa, que ahí es donde sí podemos incidir directamente. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos dónde y cómo buscar información veraz y, además, cómo interactuar con esta información. Ahora mismo el sistema está condicionado y minado por la izquierda para confundir a todo el mundo, y lo están consiguiendo muy bien. ¿Por qué? Porque la otra parte se le ha olvidado utilizar los medios de comunicación para también transmitir su mensaje. Al punto de que hoy se analiza prácticamente todos los medios de comunicación de Estados Unidos, todos responden a la izquierda. Incluso Fox, con lo último que hizo, que me dejó pasmado. Y aquí en España los medios de comunicación los paga el gobierno. Incluso los medios privados también les paga el gobierno socialcomunista. ¿Qué nos queda? Trabajar en la educación desde casa. Enseñarle a nuestros hijos nuestros valores y que además sepan transmitir estos valores. Yo creo que esa es la única forma que tenemos ahora mismo de manera inmediata para contrarrestar todo este adoctrinamiento. Y es totalmente real esto que dices. Yo me he quedado muy sorprendida también cuando he buscado información. Siempre trato de ser lo más coherente. Cometo errores, como decía ayer, como cualquier ser humano. Pero trato siempre de ser lo más coherente, lo más precisa, lo más objetiva cuando voy a transmitir información porque eso es el respeto que le tengo a mi audiencia, mi compromiso con la verdad. Pero es increíble, Carlito, y se lo decía a uno de mis invitados ayer. No puedo entender, es decir, no cabe en mi cabeza el hecho de que uno se pone a revisar varios periódicos y en todos los periódicos se da cuenta de que no hay un balance. Es cierto que son medios privados, es cierto que cada quien elige la línea editorial, pero Dios mío, es un irrespeto total a la profesión y es un irrespeto total también a la comunidad a la que ellos se dirigen. No puedes en lo absoluto decir, ah, mira, está este titular que sí está hablando algo, digamos, correcto de la presidencia del presidente Trump y está este otro titular que está hablando correctamente de lo que está haciendo la campaña de Joe Biden o si verdaderamente va a ser electo. Es decir, no existe ese balance, no existe ese vínculo y viceversa, ¿no? Porque no puedo creer absolutamente que todo lo que hace un hombre sea incorrecto y todo lo que hace su contendiente sea absolutamente correcto y maravilloso y fabuloso. Me parece irrespetuoso totalmente. Eso pasa también en los periódicos en España. Sí, sí, eso pasa. Incluso te encuentras en el ABC, que es un periódico de línea conservadora, te encuentras cada noticia que dices, pero este periodista se despertó hoy de mal humor o no sé lo que le ocurre. Es normal leer manipulaciones en un periódico como El País, por ejemplo, pero leerlas en La Razón o en el ABC y últimamente también te las encuentras. Por eso digo, lo importante es desde casa interactuar con nuestros hijos y poderlos educar. Y luego nosotros, a partir de las redes sociales, tenemos un papel también importante. Nosotros, yo en mi caso, soy libre de transmitir lo que yo quiero y eso me crea la responsabilidad de decir la verdad ante todo, por muy dura que sea, y también para contrarrestar todo este mensaje falso que están transmitiendo los medios. Nosotros tenemos una ventaja sobre los medios de comunicación clásicos. Es que nuestra comunicación es bidireccional. Yo ahora mismo estoy hablando y viendo un chat donde la gente está comentando lo que estoy diciendo. Eso no ocurre en la televisión y esa es nuestra mayor ventaja ahora mismo, además de la inmediatez de la información. Y eso tenemos que aprender a usarlo para contrarrestar toda esta basura informativa de los medios tradicionales. ¿Y cómo respondes tú? Porque me comentaba un señor a quien respeto y agradezco muchísimo que se conecta todos los días con nosotros, José Benítez desde Panamá. Me decía, como tienes presidentes de CDR conectados en el chat, y yo le decía, bueno, ese es el balance, ¿no? Y esa es la posibilidad de que cada quien elija entre el bien y el mal y en qué parte del lado de la historia va a estar o no. Pero, ¿cómo tú logras llevar todo eso? Esos comentarios que tú sabes que son precisamente enviados por alguien, que hay alguien que les dice, mira, métete y habla esto de tal manera y que también veas y uno tenga que leer bajezas en esos comentarios. Mira, estas personas que comentan ese tipo de mensajes tan contaminados, tan directos, no están respondiendo a sus propias ideas, responden a un guión, que es el guión, ya sea desde La Habana, desde el gobierno de España, desde el gobierno de Venezuela, de donde sea, ese guión. Incluso el guión de la agenda globalista, que es otro punto. Esas personas ya tienen suficientes medios para difundir ese discurso. ¿Por qué le vamos nosotros a regalar nuestros medios para que también transmitan ese discurso, distorsionen el mensaje del chat, secuestren el contenido y no dejen que las personas atiendan a lo que estamos hablando? No se los permiten. Directamente los saco del chat. Los bloqueas totalmente, es decir, los sacas. Yo no tengo problema... Porque realmente... Yo no tengo problema en discrepar. Yo no tengo problema en discrepar. De hecho, a mi canal entra un señor de aquí de España, Miguel Gómez, que es un señor comunista, que discrepamos desde el respeto. Él da sus ideas, yo doy las mías. Y ese señor es asiduo a mi canal y hablamos prácticamente semanalmente. Pero eso es una cosa con respeto y lo otro es las personas tóxicas del chat, que esos van bloqueados en el acto. Sí, y es cierto. Y ahí es donde está el, digamos, el límite de la democracia y el límite de la permisividad que uno dice, bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pero, señores, también exprésense con coherencia y sin insultos. Yo he visto de todo, ¿no? He visto de todo en este chat y me comentan, incluso, y es increíble como la gente llega a atacar cuando no está de acuerdo con una idea. Yo respeto todas las cosas, pero no tolero, como dices tú, la gente que está tratando de desviar la atención para eso. O algunos que, digamos, a veces tengo un invitado que tiene con todo derecho un pensamiento más inclinado a lo que es la izquierda, y enseguida le empiezan a llamar comunista. Es decir, sin siquiera saber cuál es la terminología verdadera del comunismo, ¿no? Eso también suele pasar. Y entonces son ofensivos y es totalmente desagradable. O en este caso, me lo han llegado a decir a mí. Como decía ayer, sin siquiera buscar en Google cuál es mi historia y qué tipo de persona soy yo y cuál ha sido todo mi pensamiento y mi lucha por la democracia y la libertad para mi país, para nuestro país, para Cuba. Carlito, sí, te escucho. Y luego, un punto importante, que hay personas que dicen, suelen usar una falacia y una media verdad. Suelen decir, por ejemplo, que los que nos dedicamos a transmitir en las redes sociales y no permitimos que se transmitan estos mensajes desde nuestros canales, somos unos dictadores, no somos demócratas, porque ellos tienen el derecho a la libertad de expresión. Y eso es verdad. Ellos tienen el derecho a la libertad de expresión, pero yo tengo mi derecho a mi propiedad privada. Y su derecho no puede estar por encima del mío nunca. Es decir, termina cuando comienza tu derecho. Te agradezco mucho, Carlito. Yo siempre aprendo de ti y aprendo de gente como tú que transmite un mensaje genuino, que transmite un mensaje con una base y un conocimiento que es absolutamente respetable. Así que invito a toda esa gente maravillosa que está conectada con nosotros que también te siga, Carlito Madrid. Vamos a seguir conectados y que no sea la última vez que estés con nosotros aquí. Claro que no. Con gusto estaré por aquí cuando me inviten.